DJ Carlos, Apolo No se puede negar que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo, andaba a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien El engaño comenzó sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos fundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas Somos líneas paralelas Que aunque quieran No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Yo te brindo De robar mil besos de noche Tu pasión Condéname Condéname Mi sentencia Mi sentencia Pues de amor Es perpetua Encadename Esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me llevo Me llevo a tu pasión Confinado Me llevo Calle Me llevo Me llevo A tu pasión Yo te lo ruego Me llevo Me llevo De lugar Para que puedas Quierdarte junto a mí En este amor Tormenta que me das Locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas Tienes ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamorró DJ Carlos Apolo Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira que te dan las dos deseos de amar Ese sueño Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Señora Perdón Si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Con un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Cerro en mi cuerpo Y encorea Mis sentimientos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la mesa Siento mi nudo En mi garganta Un trago amargo Que envenena Mis extrañas Si un día le falla Seré su dueño Señora Señora Yo no le pido Que lo deje Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo vendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Aquí está DJ Carlos Apolo Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Pero a mis canas Vente en tu cuerpo Te toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Sensual Levemente Asustada Sensual Yernamente Entregada Sensual Que duele Amor Que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera Espera Que quiere La sol Que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Sensual Suavemente Dedicada Sensual Yernamente Asustada Sensual Yernamente Entregada Sensual Yernamente Entregada Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi cruz Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiere Me tal Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera De amar Con mis penas Y alegrías Quiere Quiere Me tal Como soy Y si no Si Quiere Adelante Nunca encontrarás Amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiere Quiere Me tal Como soy Más amantes que quieras, yo haré lo que tú digas, pero nunca me pidas, que te deje de querer, yo no podría, cariño para qué, quiero la vida, eso es negarlo moribundo el perdón, es arrancar un corazón que aún palpita, y no se puede vivir sin el corazón, no por favor tú jamás me lo digas, no por favor ni lo intentes pensar, que tu cariño para mí no tiene precio, y tú me lo pidas, no te podré olvidar, porque te quiero tanto mi amor, es que te quiero tanto, no tengo una sonrisa, pierdo mi voluntad, porque te quiero tanto mi amor, es que te quiero tanto, mi mundo de ilusiones, no vuelve realidad, porque te quiero tanto mi amor, es que te quiero tanto, que me enloquece el alba, no lo voy a negar, porque te quiero tanto mi amor, es que te quiero tanto, que por ti yo he cambiado, tengo que confesar porque te quiero tanto mi amor, porque te quiero tanto, pero nunca me pidas nena, que te deje, que te deje de querer, porque te quiero tanto mi amor, porque te quiero tanto, sin tu cariño, para que, para que quiero la vida, porque te quiero tanto mi amor, porque te quiero tanto, tu me enloqueces el alba, yo no lo voy, yo no lo voy a negar, porque te quiero tanto mi amor, porque te quiero tanto, es que por ti yo he cambiado, lo tengo, lo tengo que tanto mi amor, siempre, siempre, yo no te olvido, aunque no llame, ni te escriba, no te olvido, yo no te olvido, yo no te olvido, porque te quiero, con pasión y con delirio, los dos soñamos, todos quisiéramos estar, un día juntos, y hacemos planes, que no se cumplen, porque yo tengo un compromiso, un compromiso, y tu me ofreces, el paraíso, yo no te olvido, aunque no pueda verte amor, yo no te olvido, y a veces pienso, como quisiera verte, conocido, un poco antes, pero la vida no me puso, pero la vida no me puso, en tu camino, y llegué muy tarde, para la cita que tenía yo contigo, que aún me ofreces, el paraíso, yo no te olvido, pues yo te pienso más de lo que te imaginas, me veo contigo, me invento fantasías, aunque otras manos, son las que me acarician, yo no te olvido, y si es que tengo que quererte en otra vida, que llegue pronto yo regresé, con poesías, para volver a enamorarte, corazón Yo estás junto a mí, y no logras saber, lo que siento, he vivido este amor, en secreto Yo quisiera detener, el tiempo de una vez, decirte que estoy, muriendo Vives con él, pero sé, que no le amas, de veras, me confías, tan solas, tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también, te amo y quisiera, gritar Enamorame, en las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, en las redes de tu amor, atrápame, intentemos escapar, inmérame Enamorame, enloquecerme, lejos de esta realidad, prométame Como pasa el tiempo, como hemos cambiado, ya no somos quizás, ni la sombra, de lo que fuimos ayer Como es la vida, después de tantos años, encontrarte en el mismo lugar, donde una vez me amé Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todo su recuerdo Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz Señora de madrugada, que buen empleo Cobro por usar mi almohada, y fue un recreo Señora de madrugada, que gran estafa Mordí muy bien su carnada, y que tiene un trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fío por todo Señora de madrugada, que desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, que era la cita Y su cara la decora, siendo bonita Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Sé que algo pasa y has cambiado últimamente Y la tu forma de mirar es diferente Te noto siempre ausente, no te conozco ya Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Al menos dime, si te di algún motivo Yo no recuerdo ni un momento haber pedido Quizás ya te cansaste De recibir amor Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Que el pensamiento de perder Te enroquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No te invadido No te invadido Que tú seas de alguien más Te amo tanto 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 Solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Pues solo pienso en los momentos que vivimos Y me doy cuenta que jamás nos compartimos Me amaste solo a medias Y duele esa verdad Yo no quiero que te vayas Pero no esperes que te ruegue de rodillas Ya te he pedido que te quedes vida mía Por más que estés sufriendo No me verás llorar Te amo tanto 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 El pensamiento de perder Te enloquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No hay marido Que tú seas de alguien más Te amo tanto 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 Solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Y aunque lo dudes Jamás te olvidarás DJ Carlos Apolo Te amo tanto 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 Tantico Tanto 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 Veo lo pasa, si has cambiado últimamente, me amo tanto, 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 hasta tu forma de mirar es diferente, te noto siempre ausente, me amo tanto, 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 porque te quiero, tengo miedo de perderte. Mira como me tienes, que ya no puedo hacer nada, ya nada me conforma, si no estás tu mirada, para mí el sol alumbra, no hay noches estrelladas, si no estás a mi lado, si no olvido tu cara, todo lo que yo tengo, no me vale de nada. Mira como me tienes, amor de mis amores, dormido en tu sonrisa, soñando con tu nombre. Soñando con tu nombre. Soñando con tu nombre. Soñando con tu nombre. Sondeando con tu nombre Mirando como nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Ven en los que se quedan Si nos pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes De partir Si lo hubieras hecho antes De sufrir Porque te has tenido Tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes Si lo hubieras hecho antes De sufrir De sufrir Porque aquí estás Tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí El hablar de mí Y ahora pregunto Y ahora pregunto Por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me estás buscando Oh, 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 oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora pregunto Por mí Oh, 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 oh Y ahora sufres Y ahora sufres Porque no me tienes Oh, 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 oh Solo te queda El hablar de mí Y ahora pregunto por mí Oh, 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 oh Y solo te queda El hablar de mí Oh, oh, oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora pregunto por mí Oh, 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 oh Se busca por ahí Aunque pienses Que estoy derrotando Que el amor de los dos Es pecado Estoy de tu parte Y que todo No fue consumado Con caricias Y besos mojados Estoy de tu parte Y si nunca Trañaste mis labios Y las cosas Que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie Olvida los suciertos De caricias Abrazos Y besos Tan lectora su parte DJ Carlos Apolo Aunque pienses Que estoy derrotado Que el amor De los dos Es pecado Estoy de tu parte Y que todo No fue consumado Con caricias Abrazos Y besos Mojados Estoy de tu parte Y si nunca Trañaste mis labios Ni las cosas Que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie Olvida los conciertos De caricias Abrazos Y besos Dado en todas partes Y si nunca Trañaste mis labios Ni las cosas Que un día probamos Estoy de tu parte Estoy de tu parte Y a pesar de que un día Nos amamos Y hasta la muerte Amor Nos juramos Estoy de tu parte Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Aunque pienses Que estoy derrotado Que el amor De los dos Es pecado Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Y que todos los huevos Sumados Con caricias Y besos Mojados Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Y a pesar de que un día No sabemos Si hasta la muerte Amor Nos juramos Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Acuérdete bien No respetas Aguérdete 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 Es un toque De locura Es un sorbo De deseo Tu espacio De cariño Tu refugio De la piel Es un mundo De emociones Que me lleva A unos sueños Pues me olvido Del presente Cuando entre mis Siento Que eres Solo mía Cuando estoy contigo De ese espacio De mi tiempo Regreso otra vez A la trampa Que me hace cautivo De todo tu amor Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Es como crecer En la piel Es como volver A nacer Te lo juego Todo en este amor Prohibido Si no estás Conmigo Es un reto A mi razón Inventar nuevas Escusas Que me ayude A escapar Para así Llegar a ti Siento ganas Y abrazarte Y gritarle Al tu entero Que en ti vivo Y en ti muero Día a día En nuestra dulce Inquimidad Cuando estoy contigo No existe espacio Ni tiempo Regreso otra vez A la trampa Que me hace cautivo De todo tu amor Cuando estoy contigo Es como crecer En la piel Y como volver A nacerte Que lo juego Todo en este amor Prohibido Si no estás Conmigo Yo no sé Que va a pasar Cuando sepas La verdad Cuando sientas Que a tu lado Ya no puedo Continuar Se negó mi corazón A quererte Igual que ayer Y no sé Cómo decirte Que ahora tengo Otra mujer Con ella Todo vuelve A renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida Es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver A ser lo que antes fui DJ Carlos Apolo He querido Renunciar A quedarme Junto a ti Pero quiero Que tú entiendas Es muy tarde Para mí Se negó Mi corazón A quererte Igual que ayer Y ahora Tengo que decirte Que pertenezco A la mujer Con ella Todo vuelve A renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida Es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver A ser lo que antes fui Pertenezco a otra mujer Aquí está DJ Carlos Apolo Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Que el amor Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor Amor del bueno El que te ofrezco Amor del bueno Amor Amor del bueno Yo te daré Yo te daré Solo amor Del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Tanto es el bueno Tanto es el bueno Tanto es el bueno Tanto es el bueno Deja de amar Ay, deja de amarte Ay, deja de amarte No esperes más Para entregarte Ay, deja de amar Déjame amarte Déjame amarte No esperes más Para entregarte Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Me entiendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Apolo Display El tiempo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñarme otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Yo sé Que el tiempo ha pasado De momento Yo sé Que los años Tiendes a Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas Para luego Para luego Recapacitar Y volver a perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede ni vivir Voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a mí Voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a mí Yo voy a mí Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede compartir Esto está sabroso Esto está sabroso Esto está sabroso Aunque vivimos un amor Sufrido Hacia adelante Pero Con mucha fe Voy a ti Yo voy a mí Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo Que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que si continuamos El uno con el otro Llegaremos hasta el fin DJ Carlos Apolo Hasta la muerte Voy a mí Yo voy a ti Voy a mí Sé que los sueños Te han dejado sufrimientos Sufrimientos profundos Provocados por mí Voy a mí Voy a mí Has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta la vida Voy a ti Voy a mí No No pienses así Ni sufras por mí Que siempre te voy a amar Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros dos Y siempre hacia adelante Aquí está DJ Carlos Apolo De Venezuela Para Colombia Ufff Oof 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 Oof